Extranjero. De tapar el sol que nos calienta los domingos en hogares secos y colegios huecos con los niños aún corriendo pobres en el patio de las once. Vuela, vuela extranjero, que de no tocas en el suelo. Que no sabes de dinero, te llaman. De ayer correo. Que dejas sin abrir, no sabes qué escribir. Por tu lado, un espacio que no son para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!